Gracias por acompañarnos en esta ocasión nuevamente en este programa que se puede ver sábado tras sábado a la misma hora, nueve y media hora de Chicago. Si estás en la Argentina, en América del Sur, o si estás en Centroamérica o aquí en los Estados Unidos, estás pasando por la pandemia que hemos llegado a conocer como COVID-19. La verdad es que seguimos en esta situación. Dios sigue en control. Pero ¿cómo te va? Decínos, ¿te va bien? ¿Estás aceptando? ¿Estás caminando? ¿Estás con tu familia simplemente pasando por todo lo que está sucediendo? Hoy vamos a viajar, bueno, lo digo de tal manera, solo para dar conocer de que estaremos con alguien desde España. Entonces te pido que te sientes y allí puedes acompañarme al estar conversando con alguien desde España que vas a conocer. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted. Gracias nuevamente. Te voy a hacer una preguntita. Sé de que las cosas quizás están aún difícil allí desde donde nos miras. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo van las cosas allí con los hermanos? Con los cuales día tras día, semana tras semana, domingo tras domingo, te encontrabas y compartías un lindo tiempo con ellos. Espero que las cosas vayan bien. Hoy vamos a conversar con un hermano que radica en España. Y hoy está con nosotros para compartir este tiempo del programa Hablemos. Fernando, gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Para mí es un privilegio poder estar juntos charlando, conversando en estos momentos. Claro que sí. Fernando Campillo, es tu apellido. Mencioné que estás en España. ¿En qué área específica de España te encuentras? Pues estamos en Cambrils. Cambrils es una pequeña ciudad de 35.000 habitantes. Está a unos 130 kilómetros al sur de Barcelona. Y en 20 minutos estamos cerca de una ciudad que se llama Tarragona. Tarragona era conocida hace 2.000 años con el nombre de Tarraco. Y formaba parte del Imperio Romano. Y precisamente ahí es donde pensaba el apóstol Pablo, cuando menciona en Romanos capítulo 15, de dirigirse a España, pues estaba pensando en esta zona donde nosotros vivimos, en Cambrils. Entonces, al estar visitándonos en el día de hoy, nos acercamos a las ciudades o por lo menos a una de las ciudades o lugares donde el apóstol Pablo estuvo y viajó. Bueno, hay toda una tradición de eso, ¿no? Incluso hay una muralla romana y en un lugar donde hay una estatua que figura el apóstol Pablo y se dice que desde allí predicó. Pero bueno, es una tradición. Claro, bueno, ya sea que de repente haya estado allí específicamente o no, sabemos de que el mensaje de alcanzar al mundo para Cristo incluye España. Y ahí radicas, radicas con tu familia o vivís solo o cómo es que vivís allí. Bueno, hace ya como unos cerca de 20 años casi que nos trasladamos, mi esposa Marina y yo, y los dos muchachos, dos niños que ya no son niños, que han crecido. Y ahí vinimos a apoyar el trabajo de la obra misionera aquí en esta zona. ¿Tu esposa es española? Pues es española, claro. Ah, qué bien. Bien, y han habido varias ocasiones que tú has viajado a los Estados Unidos. Estuve leyendo un poco tu biografía. Has estado involucrado en distintos ministerios, ministerios dirigidos a los adultos como también a los jóvenes, como Cruzada Estudiantil para Cristo, Juventud para Cristo, grandes ministerios que verdaderamente han impactado al mundo entero. Pero has viajado a otros países, ¿no es cierto? Principalmente he viajado por Europa. Además de, sobre todo de Illinois, también he estado en Arizona y en Florida. Pero he estado visitando mucho, especialmente el área de Chicago, donde tengo grandes amigos. Y ha sido oportunidad para compartir, sobre todo, conferencias para matrimonios, programas de radio, con Radio Moody, etc. Más tarde, espero entrar en conversación en cuanto a tu ministerio que desempeñas, que realizas allí con tu esposa. Tú y yo nos conocimos más de 20 años atrás, aquí en la ciudad de Chicago. Y bueno, han pasado algunos años, no tuvimos el privilegio de mantenernos en contacto, pero Dios nos permitió vernos hace un año atrás, reencontrarnos. Y aquí ahora nos encontramos por medio de Zoom, por medio de esta entrevista, pasar un tiempo juntos. Platícame un poco acerca del ministerio que desarrollas allí en España para el mundo. Bueno, en estos últimos años siempre he estado involucrado con el tema de conferencias para matrimonios, el área editorial, produciendo y escribiendo algunos libros. Pero en los últimos años, viviendo en esta zona, en la ciudad de Cambrils, vimos la necesidad de poner en marcha una obra pionera, iniciar una iglesia. Ten en cuenta que, por ejemplo, Cambrils es una ciudad de 35.000 habitantes. Y en estos momentos, quizá hay como tres iglesias evangélicas y una de etnia gitana. Y entre todos nos seremos más de 200 creyentes o evangélicos o protestantes. Con lo cual, hay una labor pionera tremenda. Empezamos de cero en el semisótano de mi casa y ahora ya tenemos una comunidad constituida y adelante con muchos retos. Entonces, son tres iglesias evangélicas y en totalidad, uniendo la cantidad, los miembros, la congregación, serían aproximadamente unas 200 personas. Siendo optimista, sí, siendo optimista. Todo y que hay una zona también con muchas costumbres de tradición religiosa católica, pero aún así, lo que es la presencia del evangelio protestante, pues todavía es muy incipiente. ¿Se está celebrando en estos momentos algo allí? ¿Es a nivel nacional o es solamente a nivel local? Es a nivel nacional. Muy bien. ¿Tienes relación con los pastores de las otras congregaciones? Sí. Nosotros formamos parte, yo formo parte de la junta directiva del Consejo de Pastores de la zona. Y mantenemos una amistad y la necesitamos. Al ser comunidades en general, comunidades pequeñas, iglesias pequeñas, nos apoyamos mutuamente, invitamos, nos invitamos mutuamente para visitar. Aunque en este tiempo de pandemia la cosa es más complicada. Fernando, este programa se ve a través de América Latina y, por supuesto, se puede ver en distintas plataformas como en YouTube, etc. Te lo menciono simplemente para que sepas de que la comunidad que forman parte de este programa que llamamos Hablemos es una comunidad que está interesada de la iglesia, del estatus de la iglesia, de la situación de la iglesia. Y precisamente hoy el tema es el estatus, la situación de la iglesia a través de esta experiencia que el mundo juntos vivimos por cuestión del virus COVID. Platícanos para comenzar y dirigirnos hacia ese tema. ¿Cuándo fue que el virus llegó a España? De manera que era conocedor de que algo nuevo, algo extraño había llegado al país. Bien, se dio una fecha, una fecha en la que a partir de esa fecha hubo un confinamiento obligatorio en los hogares. Eso fue el 14 de marzo. Semanas antes estaban avisando de que estaba llegando. Yo creo que la sociedad no teníamos una conciencia de todo lo que iba a ocurrir y el gobierno tomó unas decisiones muy drásticas y durante tres meses, prácticamente, desde el 14 de marzo, estuvimos confinados en los hogares. Se paralizó el país. Y se cerraron los negocios, se cerraron la ciudad, ¿no? ¿No es cierto? El país entero, prácticamente. Pensa, por ejemplo, nosotros en Cambrils, que es una, como decía, es una ciudad turística. Está en una zona, estamos junto al mar, una zona muy bonita, que seguramente algunos querrán venir cuando puedan. Es una zona donde hay muchos hoteles y restaurantes. Bueno, todo eso se paralizó y especialmente en el verano, ¿no? El verano que es cuando es la temporada alta y eso ocasionó y ocasiona una auténtica crisis económica en la zona, ¿no? Yo me recuerdo, Fernando, mirando las noticias, desde Chicago veo las noticias de prácticamente América Latina en general. No cada país, pero normalmente algunos países específicos de América del Sur, América Central y, por supuesto, México. Pero me recuerdo de que parecía ser de que cada canal, cada programa, al hablar acerca del virus, se referían a España. Había llegado a Europa, estaba golpeando a España, estaba golpeando a Francia y así consecutivamente. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. El estado de la iglesia, antes de que llegase COVID, antes de que llegase la pandemia, ¿cómo lo describirías, el estado de la iglesia evangélica, allí en España, antes de la pandemia? Yo creo que estábamos en un crecimiento, un lento crecimiento, porque el trabajo realmente en nuestra sociedad es un trabajo duro. Por un lado, teniendo en cuenta toda la tradición que está en el subconsciente, la tradición religiosa, que aunque la gente no esté dispuesta o no tiene un apetito por las cosas espirituales, lo cierto es que eso permanece en el subconsciente. Y, por otro lado, el secularismo ha ido creciendo más y más y, en medio de toda esa situación, la iglesia ha ido creciendo. Hay que reconocer, en relación con hace 40 años atrás, pues ha habido un crecimiento. También es cierto que en las dos últimas décadas, la procedencia de muchos países latinos, donde también venían hermanos de diferentes lugares y de iglesias, han generado o han puesto en marcha nuevas comunidades, principalmente de diferentes países. Por ejemplo, hay un gran número de ecuatorianos, también de brasileños, argentinos, por supuesto. Eso dio paso a formación de nuevas comunidades. Estuve leyendo, Fernando, de que africanos, bastante africanos, han llegado a España y que hay varias iglesias africanas allí. Sí, exacto, sí, senegaleses, sobre todo, de Senegal, y también hay bastantes iglesias chinas y coreanas, coreanas también. Así que... El COVID llega. La iglesia, por supuesto, me imagino que no estaba preparada para saber exactamente cómo confrontar los cambios que eran necesarios, etc. ¿Qué tuvo que experimentar la iglesia al llegar, al estar en cuarentena los miembros, no poder asistir al culto, al templo? ¿Qué cambios comenzaron a surgir? Bueno, en primer lugar, una actitud de asombro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Acostumbrados a esos cultos presenciales que estamos habituados. Incluso se cancelaron inmediatamente retiros, conferencias, etc., como en cualquier parte. Lo inmediato que surgió fue improvisar la conexión unos con otros y lo improvisar a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Y empezamos una tarea de aprender a comunicarnos de otra manera que, sobre todo para el tema de los estudios bíblicos, de la interacción. Eso significó un gran cambio en las dinámicas de relaciones. Y eso yo lo valoro en positivo. Es bastante común con lo que sucedió acá, con lo que escucho que ha sucedido en países de América Latina, no estar preparado, pero de repente adoptar prácticas que, aunque ya se estaban practicando el uso de los medios sociales, ahora tuvieron que las iglesias entrar a full, ¿no es cierto? ¿De qué manera ha afectado esto económicamente a las iglesias? Pues esto ha afectado de una manera radical. Por ejemplo, nosotros no estábamos acostumbrados a que las ofrendas o los donativos se hicieran a través de transferencias bancarias o a través de la tarjeta, de un card. Eso fue el primer gran choque, ¿no? Y las ofrendas cayeron en picado. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje también de cómo ofrendar. En general, ha habido una reducción muy importante de las finanzas y las iglesias están sufriendo estas consecuencias, sí, sí. Estamos con Fernando Campillo. Ahorita vamos a regresar a nuestra conversación. Él desde España, nosotros aquí en los estudios de TLN, Vida Abundante, aquí en Chicago. Queremos regresar a este tema que nos ha llevado a hablar acerca del estatus de la iglesia allí en España. Pero quiero recordarles, este programa es sostenido por personas tal cual es como ustedes, pero también tenemos algunas personas que nos apoyan, empresarios que ayudan para que cada semana podásemos nosotros encontrarnos los sábados por la noche a las nueve y media en este mismo canal a través de estos mismos medios y queremos agradecerles a ellos. Quiero recordarles, cuando llega aquel momento y necesita la familia, una agencia funeraria, una casa que puede ayudarles compartiendo con ustedes los pasos necesarios para poder llevar a cabo un servicio memorial y un entierro o cualquier otra necesidad relacionado a esa situación, llámenles a la funeraria cristiana. Allí con Luz Bale y Matthew Bale, ellos siempre están para servirles. Bueno, regresemos con Fernando, que nuevamente está con nosotros, nos visita desde España. Hemos estado hablando, Fernando, acerca de la situación financiera, los cambios que tuvo la iglesia que experimentara allí en España al entrar en este periodo de COVID-19, de cuarentena. Y la verdad de que nos estás compartiendo un poco acerca de lo que quizás aquí en Chicago, aquí en los Estados Unidos y en América Latina en general, la iglesia también tuvo que experimentar, tuvo que pasar. Pero háblanos ahora de las vidas espirituales. ¿Cómo es que los hermanos, las congregaciones han respondido a esta situación? Yo creo que hemos pasado por diferentes fases en la medida que ha ido avanzando la pandemia. Porque primero hubo un desconcierto, especialmente por las noticias y por las medidas del gobierno, pero en general hubo una reacción positiva. Aumentó el interés, por ejemplo, por la intercesión de orar los unos por los otros. Eso ha ido, por lo menos en nuestra asamblea bíblica del CAM, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, lo hemos experimentado. Y también por centrarnos en conocer más la palabra de Dios. Desde mi perspectiva pastoral, creo que estamos creciendo espiritualmente. Y el concepto de cuerpo de Cristo, es decir, de pertenencia mutua, eso ha aumentado. Mencionaste de que ya de por sí el trabajo de la iglesia en cuanto a la evangelización, el crecimiento numérico de miembrosía es difícil. Pero ahorita estás mencionando de que a pesar de estar pasando por esto, están creciendo espiritualmente. Es lo que me acababas de decir. Qué genial escuchar eso. Sin ninguna duda, ¿no? Y lo podemos constatar con miembros y también con aquellas personas interesadas o familiares, ¿no? Porque hay miedos, hay temores. Hemos visto en estos meses algunas personas que han decidido seguir a Jesús como nosotros y por lo tanto han habido cambios en sus vidas, ¿no? ¿Han habido fallecimientos entre los miembros de la congregación, infectados? ¿Han habido estas cosas surgiendo entre la comunidad cristiana? Bueno, precisamente en nuestra comunidad no hemos tenido ningún caso. Ningún caso de fallecimiento, ni siquiera de una situación grave. ¿En tu iglesia? Sí, en mi iglesia. Y en las iglesias con las que nos relacionamos hemos conocido de muy pocos casos, ¿no? Es cierto que no ha habido contagios y se han superado y ha ido bien, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos al Señor como estamos viviendo la protección y el cuidado de Dios en esta situación, ¿no? Bueno, qué bendición, Fernando, escuchar eso y saber de que están creciendo espiritualmente los miembros de las congregaciones allí en la área por donde vivís, por donde ministras. Gracias, pláticame acerca del liderazgo de la iglesia, desde los pastores hasta los que lideran diferentes departamentos, ministerios de la iglesia. ¿Están animados? ¿Están con el entusiasmo de seguir caminando, de confrontar esto juntos? ¿Cómo me lo describís? Pues sinceramente yo creo que la pandemia nos ha fortalecido. Nos ha hecho revisar el enfoque y el papel de la iglesia en esta sociedad, ¿no? Y estamos siendo llamados a llevar esperanza por medio de la palabra de Dios. Al principio podíamos escuchar algunos mensajes de estos a veces raros y apocalípticos, ¿no? Claro, claro. Pero lo importante es que el liderazgo de la iglesia yo estoy comprobando que es muy equilibrado, por lo menos en este área. Y piensa que, por ejemplo, en este área diferentes poblaciones somos unos 800.000 habitantes. Como muchos, somos unos 2.000 creyentes. Por lo tanto, el reto es bien grande, ¿no? Quiero que repitas eso. Es increíble. Pongan atención, televidentes, la cifra. Pongan atención a la cifra. ¿Puedes repetir los números? Sí. Diferentes ciudades y pueblos somos unos... La región esta que se llama el Camp de Tarragona, que es unas comarcas, 800.000 habitantes y entre ellos somos unos 2.000 creyentes más o menos. ¡Qué impresionante! La iglesia mayor que tenga un... Quizá hay una iglesia que tiene como unos 200 y algo de... Claro, claro. Todos somos... Tenemos 15, 20 familias, 30, 50 o mucho. Entonces, allá en España, una iglesia de 200 miembros es una iglesia de mega, ¿no? ¿Podría decir? Casi, casi. Solamente en Barcelona o en Madrid hay iglesias de, a lo mejor, de 1.000 miembros o así. Pero la mayoría, por muchos rincones de España, estamos entre 50 y 150 miembros. En breve, platícame, ¿qué futuro ves para la iglesia al entrar en unos días, prácticamente, en este nuevo año de 2021? ¿Qué futuro ves tú para la iglesia allí? La iglesia debe tomar un papel de acción. Un papel, sobre todo, que tenga una presencia en las necesidades sociales y emocionales que pueda cubrir en medio de la sociedad esas necesidades. Entonces, evidentemente, por un lado, el ámbito social, el ámbito emocional, pero también el espiritual, porque esta sociedad lo necesita. Así que el futuro de la iglesia está a trabajar en esas áreas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en marcha hace unas semanas, en el local mismo de la iglesia, una tienda de ropa y libros de segunda mano. Personas que pueden comprar, pues, a partir de casi un dólar, ropa en muy buenas condiciones. Y estamos viendo, lo cito como un ejemplo, ¿no?, que han entrado en estas semanas más personas al local de la iglesia para comprar eso que en tres años en las actividades que desarrollamos, que son muchas, ¿no?, que son muchas. Qué impresionante, Fernando. Estamos terminando. Me gustaría de que tú nos des conocer cómo nos podemos comunicar contigo, cómo nos podemos conectar. Puedes darnos esa información que también los televidentes van a poder ver en la pantalla. Pero danos un poco de esa información. Bueno, el nombre de nuestra comunidad es Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, con el propósito, precisamente, de tener esa visión misionera de llevar el amor de Dios a las personas para que establezcan una relación personal con Jesucristo y una relación dinámica. Tenemos una web, un site, que es Centra Cristia ABC, porque es que en la zona donde nosotros estamos, además del español, hablamos el catalán. Y siempre tenemos que estar combinando nuestra presentación del Evangelio, tanto en castellano, como en español, como en catalán. Fernando, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hemos estado pasando estos minutos con nuestro hermano, Fernando Campillo, quien nos visitó hoy desde España. Platicamos acerca de la iglesia. Oremos por ellos. Y a ti te quiero felicitar nuevamente, amigo, amiga, por acompañarnos. Que Dios me los bendiga y pronto nos veremos de nuevo. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia, Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted. Gracias. 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 Gracias.